Benidorm se presenta en Fitur 2023 plenamente inmersa en el metaverso. Benidorm Land, el mundo virtual creado por una plataforma y que se puso en marcha a mediados del año pasado, crece y lo hace incorporando tres nuevos espacios en los que el usuario puede interactuar, según ha trasladado a 12TV el alcalde de la ciudad, Tony Pérez. Bueno, en realidad Benidorm siempre viene preparado a Fitur, viene con la tarea ya hecha, pero es verdad que es un gran escaparate. Benidorm siempre ha estado presente en todas las ediciones de Fitur, y van 43, y en este momento, bueno, pues con ese despliegue de todos los productos que ofrece Benidorm como destino turístico global, y en realidad, bueno, siendo también la vanguardia y la punta de lanza, por ejemplo, en lo último, ¿no? Cuando algunos empiezan tímidamente a presentar el metaverso, nosotros ya estamos en su despliegue. Hablar de turismo es hablar de la provincia de Alicante, y es hablar de los modelos turísticos que se han implantado en esta provincia y en algunos de los municipios más destacados desde hace décadas y que ya están consolidados. Pérez ha remarcado que Benidorm vuelve a posicionarse a la cabeza de la innovación en materia turística, profundizando en su apuesta por el metaverso y multiplicando de forma exponencial la experiencia que pone a disposición del usuario para que, sin salir de casa, conozca y descubra el destino como paso previo a su viaje y a su estancia en la ciudad. ¡Gracias!